...y con nosotros y vamos a hablar con Jacinto Fuentes y le vamos a felicitar, elegido por unanimidad, nuevo presidente de la Federación de Amigos del Camino de Santiago. Bueno, vamos a ver si con esta música, con nuestro cariño inmenso, inmenso, desde siempre y con las felicitaciones a nuestro invitado, a Jacinto Fuentes, se le alivia un poco el gran resfriado que tiene. ¿Cómo estás, resfriado? Pero, ¿cómo estás, Jacinto? Bienvenido. Quitando el resfriado, hola. Quitando el resfriado bien, bastante bien, con la voz muy tomada y, en fin. En fin, bueno, y con estos nudos y vamos a ello con esta entrevista, pero no te podías escapar tampoco tú. No, no, no. ¿Con el virus? No, hombre, llevo tiempo, bueno, llevo, el año pasado lo rocé. Lo rozaste, ¿no? Pero este me ha entrado bien. Pero este me ha entrado bien. Bueno, también te ha querido el virus felicitar, lo acabamos de decir, ¿no? Ha sido elegido por unanimidad el nuevo presidente de la Federación de Amigos del Camino de Santiago durante cuatro años, para los próximos cuatro años. Expresidente de la Asociación Jacobea en Jaén y ahora también en esta federación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer un... te vas a desdoblar? ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, vamos a ver. Hemos estado valorando la situación de la Federación Andaluza, de cómo están los caminos de Santiago en Andalucía. Hemos estado valorando desde la Asociación de Jaén. Entendíamos que desde el año 2005 que empezó a nacer la idea de una federación con la Asociación Andalucía, hasta el año 2009, 2010 que se terminó de fundar la federación, pues había habido siempre los mismos dirigentes. Y no es que estén cansados, sino que hacía falta un cambio. Y hemos entrado también hasta en un cambio generacional, ¿no? Porque la gente que ha estado y que sigue estando, aunque en una segunda fila, son peregrinos que hace 20-25 años fundaron sus asociaciones y que pusieron las semillas para estos caminos de Santiago de Andalucía. La gente de Jaén aparecimos más tarde y somos más jóvenes y traemos también otras fuerzas, ¿no? Otra serie de iniciativas, ¿no? Y bueno, para nosotros, para Jaén, lo hemos estado valorando, la Junta Directiva, a la hora de presentar la candidatura, pues lo vimos que podía ser efectivo, vimos qué tiempo se podía perder, qué facetas tenía en negativo. La verdad que pocas y muchísimas en positivo y aquí estamos. Yo creo que va a ser una tarea importante, aunque yo esté ahí de pantalla. Una candidatura por unanimidad, ¿no? Sí, sí, sí. Elegido por unanimidad. La verdad que había una serie de condicionantes muy importantes. Por ejemplo, el anterior presidente, el presidente de Sevilla, de la resolución de Sevilla, pues lo tengo que tener de segundo de vicepresidente. Entonces, allá donde yo no me pueda mover y él está bastante más ducho, pues sí que está ahí. El secretario va a ser el mismo, pero sí, de las doce personas que están dentro de la Junta Directiva, pues había un cambio importante. Hay siete personas nuevas, ¿no? Y bueno, vamos a ver. No se beneficia también nuestra provincia en este caso. O sea, aquí salimos ganando todos. Yo espero, espero que se haya ganado todos los caras. Con esa visibilidad ya por fin necesaria también. Estoy recibiendo... Es el trabajo que lleváis haciendo mucho tiempo. Estoy recibiendo, la verdad que muchísimas felicitaciones de tanto a nivel nacional y a nivel internacional. No sabía yo que era tan conocido a nivel internacional. Y además tengo una anécdota hoy que estaba lleno cuando me levanto y miro el teléfono. Tengo una nota de Facebook diciendo que tengo, no sé, 3 o 4.000 entradas en una noticia del pasado sábado por la tarde con el nombramiento. Que podía darle publicidad y ganar dinero. Mira. Mira por dónde está, dónde llega esto, ¿no? La verdad que queremos... La asociación de Jaén tiene un impulso muy importante. Somos aproximadamente unos 60 socios. Estamos todos a una. Y esa fuerza que Jacinto y la Junta Directiva de la asociación de Jaén tiene detrás es muy importante para que hagamos todos estos asuntos para adelante. Esto me va a suponer a mí que ahora, alguna que otra tarde, hoy, si no tuviera este panmazo, debería estar en Córdoba, a una charla, a una conferencia. Sí me va a suponer algún que otro viaje por la tarde, algún que otro encuentro con algún político para exigir o pedirle algo, ¿no? Pero, en definitiva, va a ser poco más. Y queremos dar esa impronta, queremos dar la asociación de Jaén, que está muy bien vista en Andalucía. Y a nivel nacional, ni te cuento, ¿no? Nos quiere muchísimo. Y el apoyo ha sido un ánimo de todas las asociaciones de España. Dicen que se recoge lo que se siembra, haciendo en el argot, ¿no?, de campo y de camino. Y aquí están esos frutos también. Pues la verdad es que nosotros, hay una vez un señor, un peregrino, una vez haciendo el camino, hablando así, en esas tardes que tiene bastante tiempo de dar un paseo por las aldeas, por los pueblos que van, que el milagro del camino es hacer de las cosas normales y así como son, hacerlas milagrosas, hacerlas bonitas, ¿no? Y la verdad es que nosotros estamos haciendo, entendemos que poquito a poco, y sí que nos están saliendo las cosas muy bien. Nos quedamos algunas veces sorprendidos, ¿no?, cuando hacemos una convocatoria mensual para salir al campo, a andar, o bien aparte de hacer una ruta, o bien a conocer el GR247, que lo estamos conociendo anualmente. Y antes de que salga el anuncio de a los 15 días, ya está el autobús completo, ¿no?, y eso nos satisface, ¿no? La verdad es que lo estamos haciendo muy bien, y bueno, a ver si esa impronta que queremos darle, pues llegamos allí. Tenemos una cosa en mente, y es que la mayoría de los peregrinos que andan por Andalucía no son españoles, ¿no? Y queremos llegar a la raíz de esos peregrinos, a esos peregrinos alemanes, a esos peregrinos franceses, ingleses y americanos, para que definitivamente conozcan nuestra tierra y queramos llamarlos en su raíz para que vengan aquí, ¿no? Fíjate qué cosa más bonita que nos ocurrió. Estamos a punto de abrir el albergue de Marto. Te iba a preguntar por él. Sí, estamos a punto de abrir el albergue de Peregrinos de Marto. Se han cumplido los plazos, como estaba previsto. Se han cumplido los plazos. Se han batido el 31 de diciembre para presentar a las cuentas a los americanos. Y en esa subvención que solicitamos por solicitar algo, ¿no? De los 6.000 dólares a la Asociación del Camino de Santiago de Estados Unidos, ¿no? Pues aparecieron y están apoyando este camino, este camino del sur a estos caminos de Andalucía, ¿no? Y eso para nosotros siempre es muy importante, ¿no? Así que, fíjate, estoy muy contento. A pesar del catarro... A pesar del catarro, el papazo, ¿no? Como dice esta campaña. Hoy me voy a perder... Se presenta un 2015 interesante, ¿verdad? Sí, bueno. De principio, vamos a imaginarnos que en vez de marzo, la Asociación Jacobi de Jaén está organizando una asamblea en la que pueden presentarse alrededor de 200 personas en Jaén Capital un fin de semana, ¿no? Y es una tarea complicada. Hay que hacer muchísimo engranaje, hablar con muchos políticos, con muchas instituciones. De momento, no tenemos nada más que otra cosa que decir. Quiero agradecer al ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta de Andalucía, incluso al SACOVE o Gallego, ¿no? A la parte que llevan los caminos. Nos van a apoyar económicamente en una pequeña ayuda a todo esto. Y estamos llamando a muchas puertas de muchos comercios de Jaén y nos están ayudando. Van a ser 200 personas que se van a dejar su dinero, que cada uno viene pagándose su cama, su comida, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí un importante número de actividades en ese fin de semana para ellos. Y, bueno, vamos a ver si al final... Bueno, tengo que decir también que el Obispado también va a colaborar, la Iglesia, la Catedral... Me quedaba ahí por medio que ese va a ser el principio. Y, bueno, después, a partir de ahí, pues muchísimas cosas. Y los Caminos de Andalucía tienen detalles que hay que ir solucionando. Hay sitios, ¿qué te voy a decir? En Sevilla. En Jaén no tenemos ese problema. Hay sitios en Sevilla que cuando llueve, un vado sube muchísimo el agua. Bueno, eso puede pasar. Pues vamos a pedir un puentecito o algún sitio, algún paso que sea para los peregrinos, etcétera, etcétera. Y una así, otra y otra y otra, pues seguiremos pidiendo. Y ya está, hay poco más. Y esto es ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar haciendo cosas que te gustan y... Claro. Por eso te decía yo que si te ibas a... ahora no me sale la expresión. A desdoblar. A desdoblar. Bueno, yo voy a seguir en Jaén con mis peregrinos, con mi asociación. Y en el momento que me requieran de cualquier asociación de Andalucía para ir a pedir algo, como buen peregrino, iremos a pedir y nos conformaremos con lo que nos ven. Y ya está. Y al final, siempre lo que te dan es bienvenido. O sea, que siempre lo que te dan es bienvenido. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Al final, con una postura de amistad y de... La amistad es lo más bonito que hay en el mundo, ¿no? Una postura de amistad y sin exigir yo creo que te van a dar más. A lo mejor la primera vez no te dan, ¿no? Pero la segunda dicen, bueno, bueno. Hace tres años aparecimos con 150 personas de Andalucía aquí. Y ahora traemos 200. Y no te digo mal, Lola, que por ejemplo, hace un mes aparecieron por aquí 60 peregrinos de Málaga. Empezaron el camino desde Jaén. Que este sábado vienen, no sé si son 40 o 50 personas desde Canena, jubilados. Y van a empezar el camino desde Jaén hasta Mérida. Lo van a hacer mes a mes y van a conocerlo. Y todo eso está creando riqueza. Ahí a la gente, a los políticos les gusta hablar de turismo. A mí me gusta hablar de peregrinos, ¿no? Que también se deja en el dinero. Y normalmente el turista exige más que el peregrino. El peregrino se conforma con lo que tiene o con lo que contrata, ¿no? Y bueno, poco a poco estamos trayendo gente a Jaén. Están conociendo gente a Jaén. Nos cuesta mucho vender Jaén. Otras ciudades se venden solas. Pero bueno, yo creo que al final lo estamos consiguiendo. Y bueno, esto sale para adelante. Y totalmente convencida. Y además con buen sabor siempre nos queda... Nos deja siempre, ¿no? A los oyentes, a nosotros aquí cuando vienes a visitarnos. Fundamentalmente las felicidades nos alegramos muchísimo y lo sabes. Y nos dará mucho que hablar a ti, mucho que trabajar. Pero como lo dices, con muchísimas ganas, con muchísima alegría, con muchísima sencillez. Que nada más así es a cientos fuentes. Gracias por estar aquí. Una vez más. Oye, mejorate. Sí. ¿Qué falta te hace con lo que te viene ahora, eh? Vamos a ver si ya... Estos son dos días, ¿no? Bueno, llevo ya ocho días, pero son dos días. Espero que en unos días ya esté uno mejor y pueda seguir andando por Jaén. Y hoy precisamente me voy a perder una gran charla y me habían invitado expresamente ya como presidente de la federación. Pero bueno, otro día la seguiré y bueno, aquí estamos para que todas aquellas personas que quieran saber cosas del camino, para recibirlo y explicárselas, ¿vale? Y aquí estaremos para contarlo, como muy bien sabes, ¿no? Y estaremos atentos. A cientos fuentes. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues muchas gracias y como siempre, muy buen camino. Un abrazo muy fuerte.